Todo comenzó ahora unos tres meses. Durante varias noches la búsqueda es esperado por toda la ciudad. Miré por bares, discotecas, barras americanas. Aquí te dejo tu dinero. No lo quiero. No estoy contigo por dinero. Perdona, pero tu trabajo no es este. Ya no. ¡Joder! ¡Mira! ¿Qué coño sos? Sí, ya lo sé, pero no sé qué me ha pasado. Contigo no he podido controlar. He sentido cosas que no he sentido en mi vida. Mira, estoy enamorado de ti. Estaba loco por esa mujer. Me había enamorado de ella nada más verla. ¿Será especial? No lo sé. Lo único que sé es que no me la puedo quitar de la cabeza. Ahora sigo trabajando. Todo vuelve a ser igual que antes. Pero le aseguro, doctor, que cada noche cuando llaman a mi puerta aún tengo la esperanza de abrirla y encontrarla allí. Y eso es lo único que me queda. ¡Gracias. ¡Gracias. ¡Gracias! Gracias.